Pero cabréate, ¿pa' qué? Si es que es absurdo Es como cabrearse por esto, ¿vale? Hoy he subido este clip Voy a hacer el F5, por ejemplo Hoy he subido este clip Del vídeo De este, eh... Tienes que hacer un disclaimer, tienes que poner aquí como Como, como, no me hago responsable de nada de lo que pasa en este stream O bueno, voy a poner el estilo Este domingo va a ser un vídeo Que Vargas y yo sabemos que va a ser Bastante polémico Sabemos que va a ser y que va a traer Yo creo que va a ser un vídeo muy divertido Y yo creo que para la gran mayoría de vosotros Vosotros, prefiero, como público Que disfrutáis del coleccionismo y demás Lo vais a disfrutar a niveles que no Que no os va a parecer ni medio normal Porque es un vídeo que nadie hace Y que pierde muy fuerte Y que creo que es algo Que todo el mundo sabe que pasa Y que todo el mundo sabe Que se mueve mucho dinero en el mundo del coleccionismo Y como se hacen estas cosas y tal Lo único que nosotros hemos hecho es grabarlo Y yo he grabado la compra de un juego mío Que es concretamente este Lo tengo aquí además, esperad un segundo ¿Qué es este? Este Mario Galaxy que tengo aquí ¿Vale? Que tiene defectos y tiene sus cosillas Y tiene no sé qué Y grabamos como lo compramos Y grabamos como 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 se hizo Entonces voy a poneros el clip Lo vemos Y ahora vemos un poco las reacciones Y si queréis os comento un poco Lo que va a salir este domingo Quería el Super Mario Galaxy Sí Y esto está recortado Entre medias de todo esto Pasan muchas cosas Entre medias de todo esto Pasan muchas cosas Pero evidentemente Esto tiene que subirse a YouTube Y no puede pasarse de un minuto Pero para que veáis Yo lo que quería era Que se viera un poco El 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 Cómo se compra esta cosa Y cuánto pagué Y el estado en el que estaba ¿Vale? Chao Algo Precio Necesito la chuleta A ver He visto bastante rango de precio En el Galaxy Porque tampoco hay demasiados recitados ¿Cuánto pides por él? Yo Pues Con 270 Me valdría 270 Me parece un poco Caro entre comillas Por el tema De que está aquí abierto ¿Vale? Vale Esto hay que limpiarlo Hay que dejarlo bien Que ya sé que es una chorrada Pero Ahora sí Hay que hacerlo Esto Quitarlo Es romper el precito Es un dolor de huevos Claro Es una movida Pero entiendo que también Que no hay muchos Y demás Te parece que en 250 Son 20 pavetes Más o menos un 10% Si estás abierto 250 Yo te doy los 250 Ahora mismo Listo Tal cual Listo ¿Listo? No para que ahí Si no Grande Lo llevo un Mario Chaval Here we go Quería el Super Mario Vale El objetivo de este Mario Es llevarlo a graduar Ya lo sabéis Sabéis cuál es mi objetivo Para con los Marios Es llevarlos a graduar Entonces Me preocupaba Menos El tema de la pegatina De la pegatina Del campo Y demás Me preocupaba menos Porque pago Ese dinero A Ypsilon Y me lo va a dejar Fino Filipino A Ypsilon y a Bell A Beta Grading Y me lo va a dejar Fino Filipino Me lo va a dejar limpio Y me lo va a dejar muy guay ¿Vale? El único problema Realmente serio Era que el precinto Estaba un poco roto En la zona de Nintendo De hecho lo puedo enseñar aquí Se ve en el clip Pero por si acaso ¿Sabes? No lo veis Mirad Ahí lo podéis ver Está esa parte No lo está enfocando bien Pero creo que os hacéis una idea ¿No? Tiene aquí Tiki 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 Tiene esa parte ahí ¿No? Yo creo que pagué sobreprecio Yo soy consciente De que pagué sobreprecio Pero aquí Lo importante es una cosa Para mí lo importante aquí es Un Solo es eso Sí, solo tiene Bueno, mira Y que tiene más mierda que el rabunoso Que eso es el menor de sus problemas Y la pegatina De la del campo Que a mí en lo personal No me preocupa Porque repito Se lo voy a llevar a Betagrading Y me lo van a dejar Fino filipino Yo pagué sobreprecio Pero aquí hay que tener Un contexto Y el contexto Es este Estoy cogiendo muchos juegos Ya lo sé Pero Todo tiene sentido Todo tiene sentido El contexto El contexto Es este ¿Cuánto? ¿Cuánto me costó ese juego? Uy, me cago un poco ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me costó ese juego, chavales? Os acordáis, ¿no? Me costó 300 euros ¿Cuánto vale normalmente? Lo sabéis que suele valder De 500, 600, 700 euros Dependiendo del estado Y os digo que es el estado De ese Twilight Princess Es bastante, bastante bueno Entonces, claro Es un poco Las gallinas que entran Por las gallinas que salen Por este he pagado El sentido lateral mental Correcto Pero fuera de eso Quería matizar El hecho de que Me llevé por muy buen precio Ese Twilight Con este Mario Galaxy Pues Pues oye Te digo una cosa Pues he pagado un poquito más Pues tío Las gallinas que entran Por las que salen A mí lo que me interesaba Es hacer el trato Tanto para el vídeo Como para mí Yo quiero un Mario Galaxy Llevo mucho Y hay mucha gente que lo sabe Llevo Años Y esto sí que es verdad Años Detrás de un Mario Galaxy precintado Uno de los primeros objetivos A la hora de seleccionar precintados Porque me apetece Coleccionar precintados Fue Super Mario Galaxy 1 Y Super Mario Galaxy 2 Y el Super Mario Galaxy 1 No lo encontraba Ni para Dios Ni para Dios Uno para España Tira roja Por ahí tira roja Y tira negra Quería un tira roja Un tira roja Mario Galaxy 1 No lo encontraba Y da la casualidad Que este chico lo tenía Da la casualidad De que era para un vídeo Y da la casualidad De que el Twilight Princess Que me había vendido Me lo había dejado A muy buen precio Y estos Para mí estos son factos Aquí no hay No hay una caja No hay tal Entonces Lo voy a preguntar ¿He pagado sobre precio 250 euros por el Mario? Yo creo que sí Un poco A ver Sobre Precio Sí No Un poco Un poco Un poco sí Pregunta Juan Pregunta Juan Ahí está Os lo dejo a las cuatro opciones Entonces Claro sí Pero compensas con el Zelda Esa era también Un poco Mi manera de verlo Y luego Tenéis Lo que le voy O sea Ahora Vamos a ver Esto lo hablaremos Ya el lunes ¿Vale? Esto ya lo hablaremos Bien el lunes Y dejaremos claro Las pautas De todo esto Pero toda esta colección La colección de este chico Va a ir a la venta Va a ir a la venta Y de la colección De este chico Voy a pillar Más cosas Y las cosas Que he pillado Me las ha dejado el chico A muy buen precio Entonces Oye Que he pagado Un poco de sobreprecio Por el Mario Galaxy ¿Sabes lo que me preocupa? Me preocupa esto Me preocupa esto Tengo el juego que quiero He pagado un poquito más Pero tengo el juego que quiero Tío Y en las condiciones Que a mí me interesan Punto No me preocupa Absolutamente nada más Pero sí Que al final Pues Soy consciente De que No O sea Hay una cosa Que a mí siempre Me parece un poco rara En todo esto Y es Todo el mundo es perfecto Nadie ha pagado nunca Un poco de más Por un juego Cosa que me parece Muy irónica Cosa que me parece Muy irónica Nadie ha pagado Un poquito de más Por un juego Nadie ha dicho Hostia tío Pues he sido un poco impulsivo Y esto no es una compra impulsiva Esto yo sabía perfectamente Que iba por este juego Y sabía más o menos Lo que me iba a pedir por el juego No lo sabía realmente Pero sí me imaginaba Más o menos Por donde iba a ir Me sorprendió un poco el precio Cuando me dijo 270 Y dice Porque yo quería pagar Alrededor de 200 Por el juego Pero luego dije 250 Pues venga 250 Y es verdad Que es mucha más pasta Pero dije Bueno 250 me parece Me parece muy clean O sea Me parece muy clean Y es lo que dice Marv Has creado una relación De confianza El chico ha dicho Oye tío Yo te deje el Zelda bien Tú me pagas El Mario Galaxy bien Y luego Pues intentar Pues yo que sé A él le vamos a intentar ayudar Venderle los juegos Creo que nos va a quedar A nosotros un directo Y un vídeo de YouTube De puta madre O sea es que al final Es esa relación De ayudarnos Y aquí beneficiarse Y ganar todos Ha salido Mira ha salido Lo que yo pienso Es un poco Un poco Un poco sí Ha salido el sí Y el no Ahí un poquito también Pero 200 será el suyo Estoy de acuerdo 200 será el precio De este juego Sobre todo por la puta pegatina De detrás Pero bueno Me preocupaba más o menos Me preocupaba menos Por el tema de la graduación Porque para mí Tenía una fácil solución Que es solamente monetaria Pagar Los 30 pavos Para que me quite La puta pegatina Con lo cual El Mario que a veces Me sale más caro Me sale más caro Un niño tonto Pero yo que sé tío O sea Ese era mi punto Y ahora Entramos a lo que dice A lo que dice Manu Yo he subido el clip Y yo sabía perfectamente Lo que iba a pasar Con este clip No sabía perfectamente No sabía Que iba a ser con este clip Porque llevo subiendo Como estos clips Que me parecen como Para la gente de fuera Como muy impresionantes ¿No? 800 euros por un Chrono Trigger 1000 euros O 2000 euros Por un Illusion of Time No me acuerdo Que cual fuera la oferta Que hicieron por el Illusion of Time No sé qué Por el Castelvania Order of Ecclesia 500 Por el Por el El Chrono Trigger DDS precintado Te doy 700 Eso fue en directo Con el chat Y comentándolo con los chicos ¿No? Y esos recortes Yo los he ido subiendo A redes sociales Y es verdad que TikTok Se ha vuelto Literalmente Faluya O sea Mi TikTok ahora mismo Es Faluya Faluya Porque ha pervertido Ha pervertido Todo esto Pero es lo que yo buscaba Yo lo que busco Es esa pequeña viralidad Esa pequeña impresión Y de que la gente entre Y yo sé que por cada hater O por cada No hater Porque la palabra hater Al final es como Está muy manida Como cada persona Que no va a entender eso Sé que va a haber otra gente Que se va a interesar Por el mundillo Que es lo que a mí Realmente me interesa ¿No? Entonces este 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 tweet Ha tenido Ha tenido varias respuestas Vamos a decirlo Vamos a decirlo Curiosas ¿No? Curiosas ¿No? Porque claro Es mucho dinero Por un Mario Galaxy Es curioso Los que estamos aquí Por TikTok Grande Y el Dur Grande ¿Ves? Alguien que se interesa Alguien que se interesa Joder Me duele Dice por ejemplo Patricia Dice Joder me duele Grande 2% Pero bueno Si los tienes Si los quieres Que menos Yo haría lo mismo Por un Final Fantasy 10 Precintado Es que un Final Fantasy 10 Precintado Si ahora mismo se encuentra Yo no sé cuánto puede valer Pero te digo Te digo en serio Que ese está por encima Bastante por encima Del Galaxy Dice ¿Tú piensas que con Mario RPG Remake pasará lo mismo Que con Mario 3D World? No Con 3D All Stars no Lo que le va a pasar Es como Xenoblade Eso sí lo tengo clarísimo Que Patricia es una gran coleccionista I know I know I know Pero que Lo que sí que creo que va a pasar Con el Mario Fuera de coña Con el Mario RPG Es que le va a pasar como Xenoblade Va a hacer X tiradas Y van a hacer luego Y si te he visto No me acuerdo Mira A Precedo me ha pasado Un Final Fantasy Sí, vale 386 Esto en Wallapop Lo puedes encontrar más barato En Wallapop Está alrededor de unos 300 320 Tal no sé qué Pero el mío tiene daños Y yo he hablado con otro coleccionista Que compró un Mario Galaxy Recientemente Y le ha costado también 250 euros Mi precio no es disparatado Mi precio no es disparatado Está sobrepreciado Por la condición En la que he comprado el juego Pero No está sobrepreciado En exceso Dice Ese precio es por estar precintado Y luego Pues bueno Pues cuánto vale el normal Tal no sé cuál 250 euros Pues estamos loco Estás loco Me venían Esos 250 euros para mí La pregunta es ¿Esa camisa cierra? Eres un hijo de perra Eres un hijo de No lo había leído este Hijo de perra Pero sí Cierra Y cierra, eh Palabra de Bebe Jesús Grande Poli Bueno, y por eso tiene pesazos Grande Poli El Galaxy 2 con su cajita de cartón Está difícil de conseguir Si es precintado, sí Bueno De hecho Esa caja Se le cierra a esta caja A ver Que yo tengo dos De hecho Se refiere a esta caja Esta caja nunca vino precintada Excepto una versión Del corte inglés Que pusieron aquí Un redondel Y que yo sepa Solo fue del corte inglés Solo fue del corte inglés Con lo cual No, no vino precintada De manera oficial La puta camiseta La puta camiseta Me queda de locos O sea Lo que pasa es que Vamos a ver, tío Sé que sois unos putos otakos Y que si no viene Y que si no viene Yo qué sé Spy por Family En vuestra camiseta Con la niña esa El pelo rosa llorona Pues claro Para vosotros eso no es moda Pero que sepáis Pero que sepáis Que esta puta camisa Es goz Me queda de locos Y es que pareces El de Miami Vice Es que pareces Un gordo horrible Torrente Que sí, que sí Que sí, que sí Me encanta Me queda que flipas Y O sea Qué queréis que os diga Qué queréis que os diga ¿Sabes? O sea Mi hija a mí Seguro que La primera palabra Que va a decir Va a decir Guapo Bonito Y yo Eso es Eso es Eso y que sois Y que sois viejos O sea Sois viejísimos Y no entendéis Una mierda, tío Yo te falla Grande, canteco Eso es 250 por la camisa Vale La camisa Esa camisa No, no, no Pasta Con ganas de ver el vídeo El precio del jueguito Estáis en plan Estáis diciendo Que esto es como Cazadores de tesoros Y la verdad Que no lo habíamos pensado así Pero sí que es un poco En plan Cazadores de tesoros En ir a buscar Las cositas Pero bueno Estos comentarios Más o menos Son normales El problema es Cuando te metes aquí Aquí En citas En citas Te metes en citas Pasan cosas Las cosas pasan Las cosas pasan Pasan las cosas Dice aquí José Me nunca entenderé Este tipo de coleccionismo De tener el juego precintado Para mí El tener una colección de juegos Aquí viene Aquí viene Chavales Aquí viene Mira, 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 mira Subo la música y todo ¡Viene, chavales! Porque los juegos Porque los juegos son Para jugarlos Tiene el único fin de ser jugados ¡Grande! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Grande! ¡Joder! ¡Grande! ¡Grande! Temazo Si me gane T6-4, tío Eh, no Si me gane T6-3, perdón Que es la música de combate Eh, grande, tío Pero estoy dentro de la razón Nadie se la quita Eh, dice No tengo la necesidad De exponerlos ¡Grande! ¡Grande, José, mi tío! ¡Grande, José, mi! Si entramos en el perfil de José Que sinceramente me suena la polla Como no tendrá ninguna foto De algún juego O alguna cosa por el estilo Que estas cosas son siempre Bastante, bastante irónicas No, le gusta bastante el baloncesto Gran, gran hombre Deportista, eh Deportista Mira, este por lo menos no es irónico Este por lo menos no es irónico Porque hay muchas veces Que te metes en el perfil Y de repente Mira lo que me he comprado Y tú Entonces, claro, bueno Pues la de siempre Pero a mí me gusta cuando estés Nunca entenderé Este tipo de coleccionismo Vale, no lo entiende No pasa absolutamente nada No lo entiendo Eh, no entiendo la necesidad No entiendo No entiendo las cosas Digo, pues tío Pues ya está O sea, es lo que hay Pero Y es que He de reconocer que con Sergio El Otaku Gamer Solo por el nombre Me he bajado un poco más al barro Porque me hace mucha gracia La gente Que pone Que tiene este tipo de nombre Sergio Otaku Gamer Es como si yo me llamo Goli Gordosidoso O sea, es en plan ¿Qué necesidad hay? ¿No? O sea Estás explicando demasiado Sobre tu vida Eh, y luego dice Madre mía Decimos de los especuladores Eh, son lacra Pero no sé si es peor Quien pasa por el aro Así nos va Así nos va Ay, Dios mío Es que nadie piensa en los niños Y yo Yo aquí me pregunto una cosa ¿Qué tendrá que ver El tocino con la velocidad? ¿Qué tendrá que ver Que yo compré un objeto Que sinceramente Es bastante único Mario Galaxy Precintados Hay muy poquitos El precio lleva establecido Muchísimo tiempo Es más Me habéis pasado ahora mismo Una Un link de Ebay Yo lo he visto en Wallapop Esos anuncios llevan subidos Bastantes, bastantes meses Están alrededor de Ya digo De esos 300 300 y pico pavos Pero es 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 gracias a estas cosas Es gracias a estas cosas Por el que el precio sube No, no Claro Que si antes ya estaba caro No, es gracias a estas cosas O sea que yo he pasado Por el Por el Por el Por el Por el Es por eso Estas cosas siempre 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 me hacen mucha gracia Pero aún así Esta vez sí que me baja el barro Es verdad que me aburrí un poco esta tarde He de reconocer que me aburrí bastante esta tarde Y de vez en cuando me gusta bajarme Dice Paso por el aro Porque yo se lo explico Dice Yo paso por el aro porque no hay otro O sea No hay otra manera O sea Si quiero pagar Si quiero comprar este juego Y quiero tener este juego Tengo que pagar este dinero Es decir Es que yo que sé Es como si te digo Quiero un Castlevania de Mega Drive Y tengo que pagar Más de 200 euros Es que si no No tienes el Castlevania O sea Es que esto es un Sí o un no Tengo el dinero Y quiero comprarlo Si lo compro No tengo el dinero No lo compro Tengo el dinero Pero no me lo quiero permitir No lo pago O sea No lo voy a tener O sea Es que Es que para mí es simple Mario Galaxy 2 ¿Es igual de raro haber precintado? Sí Pero menos Mario Galaxy 2 Es más fácil de encontrar Pero menos Dice Si lo quiero en este estado ¿Qué hago? Me quedo sin él Porque si no alimento La teórica especulación ¿Qué debería de hacer? Según tu criterio Yo le he invitado A que me explique Cuál es su manera De evitar Pegar en las barbaridades De dinero Que pago por los juegos Porque yo reconozco En todos los casos De que yo pago Barbaridades de pasta Por los juegos O sea Es así Es así Es que es así Y la respuesta es Esperar Esperar Tu espera Tu espera Que ya baja Dice Yo quería Un juego rarísimo Que se vendía Muy caro de Vita Y tras 8 años Encontré uno En perfecto estado A un precio normal Y si no lo encontraste Tras esos 8 años Pues te jodes Si no lo tienes O sea Como este chico Tuvo suerte una vez Ya con eso Aplicamos a todo Y aunque Y aunque no fuera así O sea Te pasa con todos los juegos Es decir Con todos los juegos caros Si esperas Te lo vas a encontrar Más barato Es esa Es esa Y sobre todo Tengo que esperar 8 putos años A tener un juego O sea Nos parece demente Nos parece O sea No sé quién es No sé quién es El El más demente De esta conversación El retrasado Yo Que paga 250 euros Por un juego Y estar 8 años Bicheando A ver Si me sale el juego Que quiero 8 años bicheando Wallapop Por un juego Ay Ay mi vieja O a lo mejor no A lo mejor era intermitente El chico O lo que fuera No lo sé No lo sé tío O sea Es que de verdad No lo sé tío Pero es que me parece Dice Encontré uno En perfecto estado A un precio normal Dice Si echáis leña al fuego De la especulación Eso no va a parar nunca A ver Demente eres Nunca niego Pero claro Dice Claro ya le respondo Digo Pero que el juego Tiene ya 16 años Cuanto espero Dice Cuanto espero A encontrarlo precintado Porque según pasa el tiempo Está más caro Y es escaso Dice Es que esto Es que esto no es una compra impulsiva Dice Es que lo del precinto Como persona Y aquí Como a esto Ya no hay respuesta Como a esto Ya no hay respuesta Giramos Giramos Daros cuenta de esto Giramos Dice Es que lo del precinto No le interesa Ahora pasamos al otro Dice Es que lo del precinto Como persona Que compra los juegos Para jugarlos Y no tenerlos Simplemente en la estantería Es algo que nunca entenderé Pagar 230 euros De más Por un plástico En fin Que cada uno Haga lo que quiera Pero bueno Tú te das cuenta Por donde va la conversación Y las contestaciones No sé si le he contestado Es que no lo sé Dice Es una forma más de coleccionar Como cualquier otra Le contesta aquí Kiyushiro Me sigue Grande Kiyushiro Dice Es una frase demasiado genérica Es que tío Es que no puede ser tío Os lo he dicho muchas veces Hay gente Como que tiene Una lista De checkboxes Tiene una lista De checkboxes Vale Entonces Con esa lista De checkboxes Va contestando O sea Va contestando ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo Cuando se queda sin repli Tengo que esperar 16 años Para encontrarlo precintado Pues coge Y se va al siguiente checkbox Porque a ese checkbox Ya no le ha funcionado Entonces va al siguiente checkbox Los juegos son para jugarlos Y luego te dice Es una frase Como muy genérica ¿No? Llámame loco Pero yo creo que La función principal De un videojuego Es la de jugarlo Pero tal vez Me equivoco Dice Los juegos son para Lo que me dé la gana La ROM El juego digital Como quieras llamarlos Para jugarlo El juego físico Y esta me ha destruido Y ya de verdad Dejó a Sergio Otaku Porque ya veis De que paloma Pero es que Esta realmente Me ha hecho mucha gracia Dice Claro Dice Claro Tú con el juego Puedes incluso Usarlos de plato Y comer en ellos O incluso de frisbee También puedes comprarme Un ambientador Y usarlo de pendiente Por poder Se puede usar De cualquier forma Cualquier cosa Pero muchos de esos usos Van a ser absurdos Mira te presento un plato Y yo he cogido Y he dicho Mira un plato de decoración Un plato supuestamente Es para comer Es la función Es comer Es la función del plato La función de un plato Es comer Aparte lo ha puesto él O sea puedes incluso Usarlo de plato Digo le voy a dar la vuelta Voy a coger un plato Que supuestamente es para comer Y le voy a decir Mira hay gente que usa Los platos De decoración Pero los platos Son para comer Los platos son para jugarlos Los platos no son para Tiki tiki ti Y aquí digo Te presento un plato Dice Y ya me vuelve con la RAE Tensera te enseño un plato ¿Veis? ¿Veis? Checkboxes Checkboxes Se va Se va Se va ahogando Se va ahogando En su propia En su propia diatrava Se va ahogando Se va quedando sin recursos Y ya Y ya pues Dice pues ya está O sea Aquí ya directamente Se me ha muerto O sea Aquí ya directamente Se me ha muerto O sea ya directamente No sabe como contestar Y ya dice O me vas a decir su nombre Darme la mano Y salir a tomar algo Pues ya está Tú estás disfrutando Siguiendo el juego Oh Oh No lo sabes tú bien Tú no sabes que tarde me ha dado Que fantasía Ya no sé O sea Yo he seguido hablando con este pibe Durante horas Pero cuando te digo durante horas Y me ha empezado a pasar capturas De los juegos que está jugando Esta me ha encantado Y dice Que difícil de encontrar el juego Y si ya veo que entendéis mucho Del precio del mercado Y me envía Una captura de price charting Del juego americano Abierto Hay que reconocer Lo he disfrutado Muchísimo Es muchísimo Porque es un puto paleto Y según iba Diciendo las cosas Le iba dejando más claro Si yo entiendo que no Que no entiendas Si yo comprendo Que no entiendas El que coleccione precintados No entiendas ese tipo de coleccionismo Y lo respeto todo absolutamente Pero es que estas cosas Tío Me encantan Me envía una captura De price charting Americana Con precios de ebay Amazon GameStop Y del propio price charting Encima los precios Del disco suelto Tío Del disco suelto Tío Del disco suelto Tío Y hasta el disco suelto En Estados Unidos Puedes llegar a pagar 50 pavos Y me dice Ya veo que entendéis mucho Del precio del mercado Y yo Ah mi vieja Aquí hay reconocer Que he dicho Se lo voy a explicar A ver si A ver si tal Le he explicado lo que es Price charting Le he dicho que Lo mío es una copia Para el español La precintada Etcétera Y luego vuelve otra vez A salirse por los cerros de Úbeda Como su contestación Era una basura Lo que ha vuelto Es otra vez a lo de Que si Que tu abierto Lo encuentras Por 20 o 30 pavos Y aquí es En plan Y aquí ya le he respondido En plan Me encantas Espero que hayas pasado Tan buen rato como yo Hasta la siguiente vez Que nos encontremos Porque es de verdad Que he disfrutado Muchísimo Muchísimo Porque he visto Como iba haciendo Con la libretita Cha 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 Ha sido un voluntario Ha sido un voluntario Solamente le he querido Contestar una vez Y aquí lo he pasado muy bien He de conocer Que lo he pasado muy 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 bien El pavo es jugador No de coleccionista Nunca vas a hacer Nunca vas a hacerle ver Tu punto de vista Pero es que el mismo Se llama coleccionista Así mismo De hecho Mira Es que en uno De estos Es que en uno de estos En una de las 4.000 millones De respuestas Se ha autodenominado El chico coleccionista Que no es coleccionista O si es coleccionista Pero él entiende Su coleccionismo A su manera Y es total y absolutamente legítima Es que es total y absolutamente legítima Pero es lo de siempre Yo tengo que respetar Tu manera de coleccionar Y tu manera de usar las cosas Pero tú no puedes respetar la mía Es la de siempre Porque es la de siempre Es que es así O sea Yo tengo que respetar Que tú los juegos Los uses para jugarlos Que es su función principal Y lo sabemos todos Y le entendemos Y le queremos Pero tú no puedes entender Que yo los juegos Los puedo usar Cuando a mí me salga De los cojones Es 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 esa fina línea Es esa fina línea Tan Repartir carnet de coleccionista No mola tampoco Pero si no lo he repartido ¿En qué momento he pasado Trifurcio? ¿En qué momento he pasado Yo un carnet de coleccionista Tío? Solo he intentado ver Solo he intentado ver Cual es mi punto de vista Y mi Manera De 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 ver De ver el coleccionismo Lo que pasa es que ya nos hemos bajado El barro Ahí reconozco que a lo mejor Me he podido portar Un poquito mal Pero es que tío Es que me supera Hay muchas veces que es que me supera Dice Entrar al trapo con un ignorante Así merece la pena De verdad Yo me lo paso muy bien Yo reconozco que me lo paso muy bien Así ya te despides Oye yo me lo he pasado muy bien Sin mal rollo tío Me encanta Espero que hayas pasado Un buen rato como yo Hasta la siguiente No hay mal rollo tío No hay mal rollo Él también se lo ha pasado bien Es una discusión de Twitter Sin bajar O sea sin insultarse Sin nada tío Es un plan Tú me apuñalas Tú yo te apuñalo Pero en plan de colegueo tío Es que madre mía Que también soy la hostia Tengo un Sovel Knight de 3DS Precintado para España Me conseguirías Estrearlo con Betagrading Para mí es una joya Te has respondido tú mismo ¿Qué buscas? Mi confirmación Sí Dale Dale O sea tienes uno de tus juegos favoritos Lo tienes precintado Y lo quieres enviar a Betagrading Que me parece buena idea Claro que sí Es una joya O tú entiendes que es una joya De tu colección Y que Y lo quieres tener Lo más flama Que flipas Pues dale Y ya está Sale como Spinecar Como nuestra relación Tío yo a Spinecar Te lo juro por Dios Le envío un audio Todas las noches Diciéndole Envierto te quiero Y le tiro un beso Me bloquea O sea me bloquea Pero Pero te juro que yo Se lo envío todas las noches Y de hecho Cada vez que salgo Para calle Le envío una foto O sea de hecho Alguna vez Alguna vez Tío Alguna vez Lo habéis visto Que lo subo hasta por Twitter Y todo O sea No me podéis decir Que no lo habéis visto O sea No me podéis decir Que no lo habéis visto Mándale unos pitis El viernes de la semana que viene Que hacemos IRL Creo Está ahí Varegas Está ahí Varegas Gestionándolo Está Está Varegas Gestionándolo Pero en la semana El viernes de la semana que viene Creo que hacemos IRL Que confirme Varegas Eso lo tiene que mover él Pero El viernes de la semana que viene Lo llegaste a comprar En su salida Hace 16 años Yo Galaxy 2 Lo jugué de salida Galaxy 1 No lo sé Pues no lo recuerdo Yo sé que lo jugué en la época Lo que no sé Sí, sí, sí ARL Pero Yo Galaxy 1 No sé si lo jugué de salida Pero Galaxy 2 Estoy 100% seguro de que sí Y que lo compré yo además Pero tal cual O sea Lo compré yo Cogí y hice Joink Y me lo compré Ese Isenoble Creo que fue una de las pocas No, ese Isenoble Isicelda Fue una de las pocas salidas De I1 que le hice a la Wii Porque los juegos de Wii Bajaban mucho, eh Los juegos de Wii Bajaban mucho de precio Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Quiero hablar un poquito más Del vídeo del domingo ¿Vale? Para terminar de redondear ¿Vale? El vídeo del domingo Repito Va a sacar Muchas Viernes que viene A las 5 y media Efectivamente Vale ¿Lo conservas? No No, tío No, Luffy No lo conservo No No sé qué fue de él, tío Yo perdí muchos juegos de Wii Los míos Los perdí casi todos No sé qué coño pasa con ellos O sea, tengo juegos De mi infancia De Playstation 2 De Playstation 1 De la NES Y demás Pero Y de Nintendo 64 Pero los de Los de la Wii No sé qué cojones pasó ahí Ojalá te lo analice de Virtua Contenido de baja calidad El caso es Sois malos, eh Sois malos Me hacéis bajarme Me hacéis bajarme ahí, eh Me hacéis bajarme ahí El caso es El vídeo del domingo Yo creo que va a levantar Reacciones Va a levantar reacciones Yo creo que Por lo menos Se puede gustar más O puede gustar menos Pero indiferente No te va a dejar Por Por las cosas que se compran Por los estados de las cosas Por Por lo que va a suponer esto Eh Para la comunidad Tanto Tanto De Vanegas Como la mía Eh Creo que va Creo de verdad Y de verdad lo digo Creo que va a ser interesante Va a ser muy interesante Y creo que no va a dejar Indiferente a nada El lunes Lo hablaremos tranquilamente Y se van a venir Directos Dedicados Para Las consecuencias Del vídeo Del domingo Va a estar muy guay Va a estar muy guay Creo que además Mirad Mirad la mini Estoy muy orgulloso De ese vídeo Mirad la mini Del vídeo del domingo Está muy guapo Está muy guapo Y os va a dejar Un poquito ver De que va a ir A ver Aquí Mirad la mini Tío Eh Eh No lo pongas No lo pongas No lo pongas No lo pongas Mirad la mini Tío Voy a emplear Está fina Está fina Está fina Está muy fina Está muy guapo Está muy guapo Pero yo creo que Un avance Dale 30 segundos Os dejo la entrada Venga Os dejo la entrada Vale Os dejo la entrada Todos A ver De Super Nintendo Solo tengo El Chrono Trigger El americano Sí El japonés Sí Y el Illusion of Time Precintado Tiene solo un pequeño Roto en el precinto Pero está precintado La grande Me acaban de escribir Para hacerte Una oferta Por tres juegos Uno sería Este Otro sería El Chrono Y otro sería El Chrono Precintado También Es malísimo Aparcando No sabes De qué manera No hago manejar la rueda Es normal Ayer hicimos un URL Son 20 minutos Son 20 minutos Son 20 minutos De pura pasión Yo creo que Todos los coleccionistas Manolo y Benito Compran juegos Pero en plan guapo Pero en plan guapo La cara de Vargas Es Folletti Sí, sí, sí La verdad que sí Está hipotranco el cabrón Y yo creo que Va a estar guapo Tengo mucha ilusión Por este vídeo Tengo mucha ilusión Por este vídeo Y por la consecuencia De este vídeo Bueno, yo estoy ilusionado Vargas está Como una niña pequeña Lleva todo el mes de agosto Y va Más del mes de agosto Lleva prácticamente La mitad del mes de julio Y el mes de agosto Todo el rato en plan Tengo ganas de hacer ese URL Tengo ganas de hacer ese URL Tengo ganas de hacer ese URL ¿Te has pensado alguna idea más Para hacer ese URL? Ay, mi vieja Ese URL va a ser la hostia Me va a encantar ese URL Y luego va a salir en YouTube Y le va a encantar a la gente Lo va a disfrutar muchísimo Y le vamos a ayudar a la comunidad Y somos los mejores Y Dios mío Qué ganas tengo ese URL Y ya está Lleva así Te lo digo en serio Un mes y medio Un mes y medio Tú imagínate Que le decimos al pibe Que el URL sale en junio Y sale este El URL lo hacemos en octubre O por ahí Bueno Vanegas estaría en el suelo Echando espuma por la boca O sea Echando espuma por la boca O sea Echando espuma por la boca Vanegas está muy ilusionado Porque lo que quiere es Hacer un buen URL Lo que quiere es ayudar a la comunidad Con lo de los juegos Y con tal Y al final Entre pitos y flautas Lo vamos a conseguir Entonces bueno Pues estéis pendientes Del vídeo de este domingo Y yo creo que va a estar Muy 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 guapo Esperemos que YouTube Tenga la indecencia Por favor De que este vídeo Lo muestra